Este es el uso de las navcars en Black Ops 2 Tobies. Con la salida de Transit se descubrió una tarjeta que si ibas al maizal y construías la mesa no te la aceptaba. Y eso es porque el equipo desarrollador decidió poner un easter que solo podías completarlo si hacías junto con tres compañeros los easter eggs de cada mapa. Transit, Die Rise y Buried. Cada mapa tenía una tarjeta que iba en la mesa del siguiente mapa. La de Transit en Die Rise, la de Die Rise en Buried y la de Buried en Transit. Estas tarjetas lo que hacían era conectar las torres entre ellas, permitiendo que en el mapa de Buried se activase una caja que solo se abriría si los cuatro jugadores tenían puestas las tarjetas y hechos los mismos easter eggs que fuese Ritofen o Maxis, algo que muchos en la comunidad llamamos Super Easter Egg. Todo ello para así tener un desenlace en la historia del grupo de Transit y una recompensa que únicamente tendríamos disponible durante esa partida de Buried. Seguramente ya sabías todo esto, pero a día de hoy hay mucha gente que no lo sabe.